¿Qué significa soñar con frutas? Dulces, cítricas, de bellos colores, otras de aspecto extraño, las frutas son los caramelos de la naturaleza y, pese a contener grandes cantidades de azúcar, son saludables para nuestro organismo si las consumimos con sabiduría. El significado de soñar con fruta no depende solo del tipo de fruta que veas en tu sueño, ya que es mucho más importante fijarse en su estado y en el sabor que ésta tenga. Pero, en palabras general ¿qué significa soñar con fruta? Es una invitación a llevar una vida más sana o una expresión de amor hacia una vida más simple y natural. Soñar con frutas. Una dulce tentación. Las frutas son una fuente saludable de alimentación y dentro de los sueños cumplen su labor de recordarnos que lo más simple puede ser una experiencia maravillosa. Soñar con frutas es un muy buen augurio, ya que más allá de su significado obvio de abundancia y riqueza, también llevan un mensaje oculto para quien pueda apreciarlo. Soñar con frutas en tu hogar. Ver tu hogar lleno de hermosas y sabrosas frutas es un augurio maravilloso de abundancia y riqueza económica. Este sueño es también un buen signo de que tu hogar es un lugar armónico y asegura que la paz reinará en tu lugar especial por mucho tiempo mientras sepas mantenerla de esa forma. Soñar con frutas en la naturaleza. Las frutas en los árboles o en otro lugar en medio de la naturaleza son un augurio de equilibrio, sabiduría y de mucho éxito futuro. Este sueño maravilloso para quienes buscan cambiar de vida y tener un camino mucho más saludable, natural y simpleza. Soñar con fruta madura. Soñar con fruta muy madura quiere decir que estás prestando poca atención a tu relación de pareja y las cosas pueden estar enfriándose. Si eres soltero, este sueño te dice que estás dejando que pase demasiado tiempo antes de intentar volver a tener una relación amorosa. Soñar con fruta podrida. La fruta podrida es un mal augurio, ya que te dice que tendrás muchos problemas en el futuro y tendrás que tomar decisiones difíciles. Este sueño también te advierte que estás actuando mal con una persona que amas. Tipos de frutas y sus interpretaciones. Los tipos de frutas también tienen diferentes interpretaciones en los sueños, pero la lista es muy larga, por lo que su sabor podría ser una buena forma para diferenciarlas. Soñar con frutas cítricas. Estas frutas representan los momentos dolorosos y amargos de la vida, por lo que debes tener cuidado con las experiencias nuevas que vivirás, podrían no ser agradables. Soñar con frutas amargas. Las frutas amargas son un mal augurio, ya que te aseguran que tendrás dificultades y tristezas en el futuro, especialmente en tu vida romántica, por lo que debes intentar mejorar las cosas o intentar modificar tu mal carácter. Soñar con frutas dulces. Las frutas muy dulces pueden sentirse como una droga dentro de un sueño y es debido a que esta experiencia onírica tiene dos interpretaciones dependiendo de si comes poca fruta o mucha. Soñar que comes mucha fruta dulce, este sueño te dice que debes controlar tus impulsos y tienes que crear mayor tolerancia a la frustración, ya que la vida no siempre sonreira. Soñar que comes poca fruta dulce. Soñar que comes la cantidad correcta de fruta dulce quiere decir que tienes mesura para tomar tus decisiones y eres una persona muy madura, por lo que esta experiencia te asegura mucho éxito para el futuro cercano. Soñar que botas fruta sin comerla, este sueño te dice que estás desperdiciando tus talentos y no estás aprovechando de buena forma las bondades que te ha ofrecido la vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias por ver el video.